... Bajo la dirección de Esteban Castellanos, arrancó temporada en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, la puesta en escena Heroínas Transgresoras, un espectáculo que reúne ópera y drama, a cargo de Luz Angélica Uribe, quien escribe, actúa y canta la pieza. Yo te he dado todos estos años estatus, glamour y dinero. El monólogo hace un recorrido por diversas heroínas famosas de la ópera romántica y contemporánea, cuyo hilo conductor es la locura. Son mujeres que se rebelan, entran en situaciones donde sufren y son víctimas, pero llega un momento en el que se niegan a seguir siéndolo y se convierten incluso en asesinas. La historia da prioridad a la búsqueda de la libertad creativa individual e inevitablemente termina en una tragedia que cobra valor en tiempos modernos y pone en relieve el rol femenino en una sociedad opresora que mediante el canto busca liberar el espíritu combativo inherente a todas las mujeres. La puesta en escena Heroínas Transgresoras tendrá temporada en el Teatro Helénico hasta el 18 de abril con funciones los martes a las 20.30 horas, Notimex.